En enero de 1927, un Picasso de 46 años, en la plenitud de su vida y de su arte, conoce a una joven de 17 años y se enamora de ella. Se trataba de Marie-Thérèse Walter, la amante más especial del artista, con la que mantuvo una relación singular, incluso tras separarse de ella. El autor de este ensayo analiza la vida erótica del pintor y el reflejo de la misma en su obra, mostrando las profundas raíces personales que siempre encauzaron su proceso creativo. Gracias por ver el video.